¡Gracias! 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 Fui a poema de ritmo y letra Fui a presiones de cuatro cuarentas Fui a las montes en Ande Marbella Y cuando estuvimos por la estrella Decido se me recuerde si tecas presente Que en mi corazón va a tratar las maneras Fui a la mar y yo me diga Me tienes en tu mano Me importa que digas que yo Quiero que contigo Quiero todo en mi lugar En su cariño, en mi vida Fui a las montes en Ande Marbella 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 Y cuando estuvimos por la estrella Decido se me recuerde si tecas presente Que en mi corazón está colgada en tus manos Fui a las montes en Ande Marbella Fui a las montes en Ande Marbella Que en mi corazón está colgada en tus manos Que en mi corazón está colgada en tus manos Que en mi corazón está colgada en tus manos ¡Gracias!